Muy buenos días amigos, ¿qué tal? Estamos conectados aquí en su programa de videoconferencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Este programa de videoconferencias está dirigido a todos los profesionales de la salud y particularmente esta videoconferencia del día de hoy está abierta a público en general. Esta es la segunda videoconferencia en este 2020 y vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, que todos hemos estado alguna vez ahí o no hemos estado o somos indiferentes, pero no podemos estar fuera del amor en nuestras vidas. Y vamos a hablar del amor desde la salud mental. ¿Es saludable enamorarnos o no lo es? Vaya, es todo un tema y quiero avisarles a todos los que se han conectado el día de hoy que este programa para poder cumplir con ustedes y con cuestiones de logística y de equipos técnicos y demás. Este programa lo hemos grabado con anticipación, por lo que hemos formulado también algunas preguntas que sabemos ustedes le harían al ponente más o menos sobre este tema y tengan esta consideración. Muchas gracias a todos por conectarse. Me acompaña Rocío, que ya la conocen, que ha estado en nuestros programas. Bienvenida, Rocío. ¿Qué tal, doctores? Bien, buenos días. Pues el amor, ¿qué nos ha dicho del amor en diversos campos de conocimiento? El día de hoy lo vamos a abordar en este espacio de divulgación de la ciencia a raíz de la neurofisiología. Desde este enfoque vamos a abordar y el tema es amor en el cerebro. ¿Hay tal cosa? Nuestro especialista hoy nos va a profundizar acerca del tema. Exacto, y pues bueno, hemos hablado de muchos temas del programa académico de educación continua vinculado con nuestros cursos, con las actividades que se realizan aquí en el instituto y si conocemos y si tenemos a un experto para hablar de la neurobiología del amor, ¿por qué no hacerlo en estas fechas que están ad hoc hacerlo? Y entonces también por eso dijimos no nos vamos a quedar sin el tema, lo vamos a grabar aunque sea un día antes para todos ustedes y para darles esta información. Y bueno, nos acompaña el doctor Eduardo Calixto. El doctor Calixto realizó el doctorado en neurociencias y un postdoctorado en fisiología cerebral por la Universidad de Pittsburgh. Es jefe del departamento de neurobiología y se encuentra aquí en el instituto en la dirección de investigaciones en neurociencias. Doctor Calixto, bienvenido. Es un honor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que tienes muchos fans que seguramente están conectados a esta videoconferencia que es abierta a población general y pues muchas gracias, es un gusto tenerte aquí. No, es un placer y un honor y estar en casa para poder hablar sobre algo que uno pensaría de la trivialidad que no es importante pero se convierte por momentos en el giro y en la motivación que hacemos toda la vida por tratar de mantenerlo, de conseguirlo y a veces por entenderlo. Y todavía más en esta parte de la separación uno pensaría que es algo que cada uno de nosotros reconoce, es decir, en la parte de la experiencia del desamor y sin embargo no nos damos cuenta que en la medida que como lo vamos llevando es tan común en muchos de nosotros, que puede esto durar dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la persona. En condiciones fisiológicas es lo que más puede enseñar porque efectivamente nos atribuye conocimiento que no queremos volver a tener en condiciones con otra persona pero que necesariamente puede generar también modificaciones que hace que nuestras conductas puedan irse hasta condiciones patológicas y que por momentos uno dice pues es normal llorar toda una noche que sería muy complicado para el cerebro o tener el conflicto de querer continuar una relación cuando ya no quieren estar contigo. Entonces dentro de muchas y otras cosas más está esta charla que vamos a tener de manera amable en términos generales implica claramente un conocimiento desde el punto de vista cerebral pero aterrizado a un conocimiento que pues nos ha dado la oportunidad de poderlo llevar a muchas personas y es muy claro, si nos damos una mejor explicación de lo que nos está sucediendo lo podemos entender más. Pues sin más preámbulo veamos las primeras diapositivas en este contexto que el hecho natural de los seres humanos repetimos ciertos factores biológicos y estamos involucrados con ellos de una manera muy digamos muy interna muy cercana con los mamíferos. Estamos y tenemos cerebros hechos para poder amar y querer y generar vínculos pero somos la única especie que puede estar con una persona durante mucho tiempo y que todavía más aún después de tener hijos, este proceso puede todavía continuar la relación. Estamos hablando que no somos la única especie capaz de llorar, capaz de emocionarse, no somos la única especie que puede amar a una persona de su propio sexo. Es decir, el amor en términos generales es un vínculo muy importante de interacción y que hoy reconocemos que es universal. Sin embargo, la manera como lo hacemos y estos procesos, digamoslo de alguna manera sociales ya bien estudiados, pues involucra claramente que la gran mayoría de nosotros creemos que es una experiencia única e irrepetible. Sí lo va a ser para ese momento pero traemos mucho a colación desde el punto de vista fisiológico conexiones neuronales que hacen que esta experiencia sea más intensa en términos generales con otros. ¿Qué es? Y tenemos que hacer aquí una diferenciación desde el punto de vista neurofisiológico. Amor y enamoramiento. Si lo vemos desde el punto de vista de interacción dinámica fisiológica, el enamoramiento es un proceso neuroquímico que activa hasta 29 áreas cerebrales dependiendo de la proyección que yo le doy a una persona en mi vida. Estas 29 áreas no son que se prendan automáticamente. Hoy podemos hacer estas mediciones desde el punto de vista cuantitativo en una resonancia magnética. Entonces hoy le puedo decir a alguien, ve la fotografía de la persona que te gusta, de la que quieres y en relación con una persona que tú también amas y nos damos cuenta que cuando estamos enamorados se genera un cambio neuroquímico dinámico rápido en el cerebro y que esto puede ir haciendo que se activen estas 29 áreas cerebrales. Entonces podemos aspirar desde el punto de vista fisiológico, tener a alguien de alguna manera que haga que nos quieran, pero al mismo tiempo que se activan estas áreas y gradualmente estas van aumentando en su activación. Redes neuronales que motivan, memorizan, generan sentimientos y en momentos aprendizajes que eventualmente van generando a su vez comunicación en serie y en paralelo de redes neuronales que al mismo tiempo a su vez producen cierto tipo de interacciones y en consecuencia nuestras conductas se van modificando. Por lo tanto, ante este factor y ante esta circunstancia, lo que hoy sabemos es que una de las motivaciones más poderosas que existen para el ser humano es el amor. ¿Cuál es el punto esencial por el cual cambia esto? A través de este amor podemos tener compromiso, intimidad, pasión, sentimiento de pérdida ante una separación, celos y entonces estamos hablando de que incluso cuando empiezan estas situaciones o condiciones hacemos codependencias. Por lo tanto, enamoramiento es un proceso transitorio que nos reduce lógica, congruencia y objetividad. Es un aspecto muy interesante. Entre más enamorados estemos, nos motivan más, sentimos mucho placer y al mismo tiempo se nos va la inteligencia. Este es algo terrible que tenemos que aceptarlo de una manera muy puntual. No hay enamoramientos inteligentes. ¿Por qué? Porque está circunscrito de un aspecto básico. Entre más enamorados estamos, más nos entregamos, pero reducimos nuestros filtros desde el punto de vista biológico. Y esto implica necesariamente que si lo valoráramos desde el punto de vista neuronal y escogiéramos a una persona que nos encanta y nos gusta desde una perspectiva funcional. Si llegara otra con las mismas condiciones seríamos capaces de escoger a una mejor para quitarnos a la primera, pero porque eso no sucede. Evidentemente el enamoramiento entonces es un proceso neuroquímico de aproximadamente 13 neurotransmisores y hormonas con una activación de 29 aéreas cerebrales, pero que tiene una función en común. Disminuir la activación de la parte más inteligente del cerebro que es la corteza prefrontal. Así que si lo queremos ver desde el punto de vista práctico, fisiológico, es una sobreactivación de un sistema límbico con un incremento de procesos memorísticos, pero una reducción de la activación de la corteza prefrontal. Si lo queremos ver desde el punto de vista neuroquímico, es la activación de un sistema que le llamamos de recompensa, que está generando liberación de dopamina, que hace que active redes neuronales límbicas y que a su vez genere ese apasionamiento y va poco a poco involucrando redes neuronales que a su vez liberan sustancias como la oxitocina, vasopresina, óxido nítrico, que eso va modificando redes neuronales y al mismo tiempo conductas, que entonces ante esto nos damos cuenta que hay una fecha de caducidad. A diferencia del enamoramiento al amor, el enamoramiento es transitorio, entonces se circunscriben procesos cortos, tres a cuatro años promedio. Si hablamos de amor, entonces este puede durar durante veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años y uno dice bueno, entonces el amor es un proceso a nivel cerebral también, sí, que involucra las mismas redes neuronales del enamoramiento, no en su misma capacidad y no en su misma interacción y por lo tanto el amor que tiene que el enamoramiento no tiene. Uno, es el aceptar a la persona como es y dos, el tener ya un proceso de digamos construcción desde el punto de vista psicológico y social. No es lo mismo enamorarnos en una comunidad en donde el proceso se copia o se copian muchos ritos y por otro lado no es lo mismo enamorarse a etapas distintas de la vida y ahorita lo analizaremos. Por lo tanto, sí tiene factores biológicos, tiene factores psicológicos y tiene factores sociales, pero desde el punto de vista biológico enamoramiento se circunscribe en etapas muy cortas, tres, cuatro años y el amor es un proceso que puede durar mucho, pero es un proceso que depende de la construcción de una pareja. En la siguiente diapositiva vamos a analizar este proceso de un punto de vista más digamos amplio. Uno de los principales elementos que pueden reducir la ansiedad es el sentirse que otra persona está conmigo. Entonces, y esto es muy básico, si yo toco a alguien y esta persona ni siquiera está interesado en mí, pero yo toco a este individuo, a esta persona, automáticamente el cerebro empieza a tener una activación de redes neuronales derivadas del hipotálamo que están ahí saliendo y que generan una liberación de oxitocina, una hormona maravillosa. ¿Qué significa eso? Que es cuestión de tener oxitocina para sentirnos más tranquilos. Con oxitocina tenemos menos miedo, con oxitocina decimos más la verdad, con oxitocina sentimos que pertenecemos a un sitio. El hecho a una persona con oxitocina se siente esa tranquilidad. Bueno, para reducir la ansiedad nunca, nunca está de más un proceso de sentir ese contacto con alguien. Es un efecto inmunomodulador positivo. El hecho de reírnos, de sentirnos con una persona, sentir que me esperan, sentir que alguien está en mi vida, es un factor fundamental para incrementar mucho una proteína que es de verdad increíble. La de hidroepiandrosterona y la interleucina 6, que son moduladores también de la actividad inmunológica. Y entonces, el sistema inmunológico se activa cuando estamos con alguien. El hecho de besar a alguien, le estamos proporcionando elementos de antígeno para que dentro de sus bacterias y las mías y a su vez ese proceso nos estamos preparando para una mejor actividad inmunológica y evidentemente no tengamos enfermedades cuando estamos con una persona. Y favorecer este proceso, digo, llevándolo en un contexto fisiológico social adecuado, sabremos que entre más estamos besando a alguien, inmunológicamente también nos estamos haciendo mucho mejores. Además de esto, incrementamos la fertilidad. Es un hecho fundamental que si una persona se siente favorecida para tener una interacción, automáticamente, por ejemplo, los varones solemos incrementar entre 35 a 40 minutos un factor fundamental, que es cuál? El incremento de la liberación de hormona luteinizante, producir más testosterona y a su vez tener mayor número de espermatozoides. Con el simple hecho de saber que puedo estar conteniendo por alguien que podía tener actividad sexual. O de la otra manera, si yo tengo un orgasmo y esa persona es muy importante para mí, la liberación de mayor oxitocina hace que el orgasmo sea más intenso. Y esto se favorece más en el cerebro de mujeres. Por eso, el orgasmo femenino puede llegar a ser tan intenso entre más le guste en ese momento la pareja. Si algo reduce o activa de una manera distinta el proceso cardiovascular, es el sentirse afianzado con él. Cambia la liberación de óxido nítrico con el simple hecho de estarnos abrazando, de estar en una comunicación social. Nos motivamos. No hay motivación más grande que el sentir que alguien me está esperando o que yo puedo hacer feliz a alguien. Modifica el umbral de dolor. Cuando yo tengo a alguien que me gusta y si alguien me está viendo y me pego, no bueno, no me duele. Aunque después voltee y me esté sobando. El hecho de tener esta motivación es fundamental. En un hospital, cuando uno enfermo recibe la visita de alguien que quiere, prácticamente le cambia la percepción de tu honor. Nos sentimos felices, pero también nos obsesiona. Y esta es la doble cara de estos sentimientos. No estamos preparados para saber que esa persona se puede ir a nuestra vida, aunque no funcionemos, aunque distorsionemos. Y esta es una de las grandes condiciones que tenemos que aprender. El cerebro humano está hecho para saber un te quiero, no un ya no te necesito. Y todavía peor. Un cerebro humano que le digas no te quiero, no te quiero en mi vida, es un cerebro que automáticamente se aferra a esas condiciones. Y lo voy a decir con mucho cuidado. Individuos con niveles de testosterona elevados se aferran a situaciones que están prácticamente perdidas. Y parece una paradoja. Oye, si llevas 30, 40 años con toda esa pareja y nunca le hiciste caso y ahora que te dice que ya no te quiere y todavía peor, que hay una tercera persona ahí metida. Bueno, pareciera que es la motivación más grande. Efectivamente, redes neuronales no nos gusta estarlas activando y sentirnos que vamos a cambiar o estamos modificando estos factores. De tal manera que enamoramiento nos hace reducir esta inteligencia, el amor la construye gradualmente y por lo tanto estos sentimientos solamente pueden coexistir en ciertas épocas de la vida y de la interacción de la persona. Y entonces podemos decir, sí, hoy ya no estoy tan enamorado pero la amo. Y ella podría decir, estoy muy enamorada pero de decidir a quedarme con él para siempre tendría que pasar mucho tiempo. Contexto, el amor sí nos va a ser gradualmente más empáticos. El enamoramiento también pasa por un proceso más personal neuroquímico y ante esta condición, pues entonces veamos lo que dice la siguiente diapositiva. Si la pregunta es en dónde está el amor, si lo vemos desde el punto de vista cortical, lo vemos en áreas cerebrales que activan primero sensaciones, después motivan activación de redes que están implícitas en ruidos, en palabras, en la forma como hablamos. Si yo a alguien le digo, es que me encantas, es distinta decir, me encantas. Entonces uno voltea y dice, bueno, ¿por qué me lo dijo de manera distinta? Eso se llama prosodia. La prosodia incluso se hace muy intensa cuando estamos enamorados. La manera de escuchar la forma como fraseamos nuestra lengua materna se modifica. Amén de eso, si lo vemos desde el punto de vista cortical y nos bajamos de la corteza, estructuras que están relacionadas con la activación de la memoria, con la activación de interpretación de las conductas y con procesos que van a evolucionar, a generar más y más, digamos, diversidad de conductas, son redes neuronales que se empiezan a activar en serie y en paralelo. ¿Esto qué significa? Que, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es una manera muy característica de ver cómo la corteza prefrontal disminuye su activación, la órbita frontal también, y en consecuencia la corteza 1 y 2 se van disminuyendo en la medida que el enamoramiento va creciendo. Tenemos una sobreinterpretación de la activación de redes neuronales que está en la corteza insular. Se activa y se modifica la percepción del dolor. El bulbo olfatorio se incrementa y en especial en las mujeres. Aquí hay un punto esencial. Las mujeres pueden oler el complejo mayor de histocompatibilidad, una proteína que está relacionada con el reconocimiento de lo que son proteínas propias de lo que no son nuestras. Cuando entra una bacteria, automáticamente detectamos que no es nuestra porque se detecta el complejo mayor de histocompatibilidad. Se genera una respuesta antígeno-anticuerpo, vienen los macrófagos, acaban con la bacteria y la desechamos. Pero nos quedamos con la memoria inmunológica de que nunca más una bacteria semejante volverá a entrar a nuestro cuerpo y no tendrá, digamos, cabida en él. Es decir, es una manera muy particular de cómo nos defendemos. Las mujeres pueden oler esta proteína, no solamente de un varón, sino también de una mujer. Y esto implica un proceso neurobiológico muy importante. Cerca de la ovulación, la mujer incrementa la activación del bulbo olfatorio y de la percepción del complejo mayor de histocompatibilidad. Estudios realizados en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, Suecia, implica claramente que este proceso, la mujer puede oler esta proteína, generar una mayor liberación de hormona luteinicente y al mismo tiempo de oxitocina. Y la mujer puede pasar a tener apego por otras personas cuyo complejo mayor de histocompatibilidad sea más diferente al suyo. Quiere decir que la mujer tiene estrategias neurobiológicas muchísimo más desarrolladas que un varón porque los hombres no tenemos este complejo. Y en consecuencia una mujer puede escoger a su futura pareja con el simple hecho de reforzarse con el olor. Aspecto que los varones no tenemos. Aquí la importancia de este factor que está en el bulbo olfatorio en el número cuatro de esta diapositiva, en donde indica claramente que muchos de los reforzadores es no solamente el escuchar sino la presencia de la pareja. En caso concreto en los varones este factor no está tan fuerte ni tan involucrado y es por eso que el bulbo olfatorio no tiene la misma interacción dinámica para empezar una relación y mantenerla de los varones con respecto a los cerebros de mujeres. La amígdala cerebral es fundamental, nos genera emociones. La amígdala cerebral tiene 13 núcleos y de estos 13 núcleos de activación prácticamente el proceso de sentirme motivado por verla, por escucharla, por interaccionar con ella se genera tanta liberación de dopamina y adrenalina que esa motivación hace que la amígdala cerebral incluso es la primera que reacciona cuando alguien me dice que no. Pero ¿qué significa esto? Que es muchísimo más fuerte que la persona, yo queriéndola, me diga no, yo por eso estallo en enojo cuando me dicen que no. Y esto implica claramente que neurofisiológicamente la persona que más quiero la he capacitado neurológicamente para que me haga sufrir más o me haga enojar más. De ahí la importancia de querernos mucho, con varias áreas del cerebro pero hay que tener cuidado porque si es la amígdala cerebral, si estaremos muy destinados a generar muchas complicaciones. El hipotálamo lateral es el que se activa cuando vemos a la persona y genera una activación tan hermosa que genera trenes de alta frecuencia que son los liberadores de dopamina hacia abajo y de oxitocina hacia arriba. El hipotálamo lateral es la estructura que también está regulando la cantidad de hambre, lo que como, a qué horas voy al baño, la sensación térmica y al mismo tiempo el horario en el que estoy involucrado. El hipotálamo está tan tan ocupado en ver todo pero hacerlo de lo subjetivo algo objetivo que a veces volteo y digo, ¿por qué estoy enojado? O de hacerlo algo objetivo algo subjetivo, pues me enojé hoy en la mañana y me está doliendo el intestino y entonces ante esto el hipotálamo lateral es también una de las zonas e incluso son, este hipotálamo lateral se activa prácticamente igual que la amígdala cerebral en menos de ocho segundos cuando vemos a la persona que queremos. De ahí que sería el sustrato más o menos fisiológico del amor a primera vista. ¿Por qué te gusta alguien? Bueno, porque le estoy proyectando cierto tipo de sensaciones emotivas pero además sin darme cuenta el hipotálamo lateral tiene cierto tipo de activación. El área tegmental ventral es el sitio donde se libera más dopamina en el cerebro y es el generador de esta dopamina, entonces no eres tú, es tu área tegmental ventral el que está generando tanta motivación y tanta liberación de dopamina, que es un símil de lo que hace la sustancia negra en los ganglios basales pero está circunscrita al control del movimiento. Pero el área tegmental ventral está relacionada con el proceso de sentirme enamorado en la magnitud de tanta dopamina que estoy liberando. El giro del cíngulo en esta diapositiva que es el ocho es una estructura relacionada con la interpretación de las emociones. ¿Cómo sé que una persona me está haciendo caso? Porque yo interpreto sus, digamos, cambios faciales. O si yo estoy enojado, ¿cómo sé que estoy enojado? Porque interpreto muchas de mis emociones que están pasando en ese momento. El giro del cíngulo además también procesa cambios en la vía dolorosa y es por eso que el proceso cognoscitivo del dolor está pasando por el giro del cíngulo. Cuando alguien nos dice te quiero y se sienten las mariposas en el abdomen son cambios vasculares que están dados por dopamina y serotonina pero que se empezaron en el giro del cíngulo. Y cuando alguien nos dice por otro lado pues ya no te quiero, se siente que el corazón se rompe. Y ante esta situación de me duele mucho lo que me estás diciendo es porque se está activando el giro del cíngulo. En realidad no nos rompen el corazón, nos activan el giro del cíngulo, nos motivan a hacer cambios. El hipocampo está relacionado con la memoria y el aprendizaje. No hay amores sin memorias y los amores más intensos se quedan prácticamente en esta estructura cerebral. Cuando presentamos fotografías de esta persona y estamos en un resonador magnético del hipocampo es evidente que se está activando y reconocemos que todo el índice de nuestra vida que está en el hipocampo tiene una frecuencia de activación también en la medida que nos gustan las personas. Hoy resolvemos que si algunas personas tienen cierto digamos manera de comportarse con nosotros e incluso nosotros somos tan tolerantes con algún tipo de personalidades y con otros no. Porque desafortunadamente el hipocampo recuerda muy bien momentos, no recuerda días, recuerda momentos y lo asocia con la emoción que le gira la amígdala cerebral. Por lo tanto la amígdala con pocas memorias y mucha emoción, el hipocampo con gran memoria y poca emoción se juntan estos dos y es evidente que la relación en esta diapositiva del 5 con el 9 hace que hagamos por momentos historias tan terribles o al mismo tiempo tan hermosas con las personas dándole vueltas en nuestro cerebro. Los ganglos basales son digamos de alguna manera desde el punto de vista conductual los generadores de cierto tipo de conductas repetitivas. Si usted se da cuenta cuando está con alguien por momentos puede estar moviendo las piernas o rascándose un poco la oreja, tocándose la nariz o acomodándose la corbata y usted dice bueno ¿qué tiene? ¿qué tienes? ¿estás bien? En realidad lo que se están activando son ciertos tipos de movimientos que uno no los ve porque son los ganglos basales los que generan estos eventos. Si usted en algún momento ha escuchado una música, un jingle que por momentos es hasta espantoso, que usted dice ¿por qué me acuerdo de esa canción que no me gusta? Es más está en mi mente y me está dando vueltas. Es más la odio. El factor es que en los ganglos basales repetimos y repetimos ciertas frecuencias ¿para qué? Para que el cerebro pueda poner atención en lo que es más importante y paradójicamente es un factor natural que hacemos todos. Pues bien, a veces esa persona te puede decir te quiero y el te quiero se queda durante 10 meses o hasta años porque están dentro de los ganglos basales y ante este factor no nos resta más que decir es cuestión de que te dé un beso para que se quede para siempre en los ganglos basales y es la manera que pues si tú ya aprendiste a besar es como andar en bicicleta. Nunca te vas a caer, ya aprendiste ese proceso porque están los ganglos basales. Y finalmente en esta estructuración el área periaqueductual que es una zona relacionada con el procesamiento de liberación de endorfinas con procesamiento de dolor y este dolor físico y dolor moral pasa por esta área y entonces cuando estamos dando besos, cuando alguien me está abrazando la sensación de certidumbre y de liberación de tanta endorfina hace que yo nos damos cuenta que vale la pena la vida aunque tenga un elemento negativo alterno o alado y nos damos cuenta que vale la pena estar con esa relación aunque todo esté perdido. Ese área periaqueductual hace que por momentos estemos con personas que incluso no son buenas en nuestra vida y sin embargo creemos que son importantes para todo. Un aspecto interesante, en el 2004 salió una publicación en la revista NeuroImage que es una de las revistas más importantes en relación a activación cerebral y ahí nos dieron pauta a ver algo muy interesante. Aquí están algunas áreas cerebrales que si lo vemos de lo general a lo particular nos damos cuenta de algo muy importante. Arriba un individuo de 21 años se le enseña la foto de su madre y se activan ciertas áreas cerebrales, corticales y subcorticales y abajo se le presenta la fotografía de su novia en ese momento. Si nos damos cuenta son casi las mismas áreas, no son las mismas pero casi las mismas. Esto implica claramente algo que muchos estaríamos un poco inquietos porque dirían son las mismas redes neuronales entonces las que activó mi madre cuando ahora yo tengo a una novia. La respuesta es en un 82% sí. Quiere decir que de 10 neuronas con las cuales amas a tu novia, 8 si se están activando por esa activación que a su vez te enseñó tu mamá. No nos debería sorprender mucho esto. El primer año de vida es muy importante esta situación. ¿Cómo somos como pareja? No depende de una espontaneidad. Viene de redes neuronales construidas, conectadas y al mismo tiempo favorecedoras de ciertas conductas. En la medida que nos abrazaron, nos quisieron y nos dijeron qué importantes éramos para alguien. Estas redes neuronales van conectándose de tal manera que cuando somos adultos suelen ser semejantes en su activación y esto implica claramente que si entre los 7 y 14 años vivimos experiencias negativas. Es una edad muy crítica que hoy sabemos que la característica de daño neuronal en estas áreas es muy fuerte para hacer y saber cómo vamos a ser de adultos. Si en un momento voltea uno y ya no dejárselo al otro sino a uno mismo y decir ¿por qué distorsiono tanto? ¿por qué no soy una buena persona? ¿por qué si teniéndolo todo podría estar mejor? ¿por qué siempre tengo elementos discursivos para que yo termine alejando a esta persona? Seguramente las redes neuronales que tuvieron que haberse conectado entre los 7 y 14 años con la relación entre la familia pero específicamente con la madre, con aquellos que eran los donadores de estos cariños no fue la adecuada. Hoy sabemos que los 7 y 14 años en una publicación hecha en el 2018 de 15 años de evolución nos indica claramente que las podas neuronales, es decir la reorganización neuronal de lo que pasa entre los 7 y 14 años es fundamental para saber cómo vamos a ser de adultos. Para una conclusión básica en este punto es si entre los 7 y 14 años yo vi mentiras voy a decir más mentiras o muchas más mentiras promedio que una persona que no dice mentiras si yo lo viví entre los 7 y 14 años. Si entre los 7 y 14 años yo vi abandono voy a repetir mucho de estas conductas de abandono. Si entre los 7 y 14 años una persona tiene condiciones de por ejemplo violencia voy a repetir esos patrones de violencia de manera semejante a lo que se ve en casa o a lo que se vio en el entorno social. Esto indica claramente que la manera como el cerebro está conectando y organizó esta tercer poda neuronal. La primera fue antes de nacer, la segunda fue antes de los dos años, la tercera es entre los 7 y 14 años y eventualmente hay una cuarta que es entre los 22 y 25 años. Este proceso es crítico, esta es una de las principales que lo que va sucediendo a todos los seres humanos. Hoy relacionamos esto como un factor fundamental de quiero, deseo, me excita. Es una activación netamente del sistema límbico. En esta diapositiva vemos una condición de deseo sexual en donde se está sobreactivando esta parte, esta región del cerebro que no tiene objetividad. ¿Qué quiere decir? Esta es la emoción. No hay una emoción que tenga que por supuesto tener inteligencia. Aquí hay un contrasentido muy grande. Entre más emocionado esté, menos inteligente soy. ¿Por qué? Y aquí aparece el factor anatómico y neuroquímico. Haciendo una secuencia de este proceso, el deseo sexual genera una activación de la actividad límbica y al mismo tiempo se libera dopamina hacia la corteza prefrontal. El mismo neurotransmisor nos hace una, digamos, trampa neurofisiológica. La dopamina tiene cinco tipos de receptores, de uno, de dos, de tres, de cuatro y de cinco. Pero los receptores de uno y de cinco activan a las neuronas. Los receptores de dos, de tres y de cuatro inhiben a las neuronas. Ningún neurotransmisor tiene esta dicotomía neurofisiológica encontrada. ¿Qué quiere decir qué? ¿De qué depende que una neurona se active o se inhibe con dopamina enfrente del receptor que tiene? Porque entonces el sistema está liberando dopamina. Por lo tanto, la dopamina activa el sistema límbico, genera emoción, genera memoria, genera interacción, genera procesamiento de deseo y al mismo tiempo le pega la corteza prefrontal, que es la más inteligente y que si ya está formada nos quita la inteligencia y por lo tanto perdemos límites, perdemos prácticamente, digamos, nuestra inteligencia social y nos abalanzamos sobre lo que realmente queremos. Por lo tanto, si hay una adecuada conexión de corteza prefrontal, le vamos a ganar prácticamente al proceso dopaminérico. ¿Cuál es el problema? Que entre más liberación de dopamina hay, mayor activación de receptores de 2 existirán y por lo tanto, entre más activación de receptores de 2, menos inteligentes somos. Creo que por ahí este es uno de los procesos naturales que deberíamos entender. Y si me permiten la explicación en este punto, es que antes de los 22 años las mujeres todavía no hay corteza prefrontal conectada, no ha terminado de conectarse. Por eso una mujer antes de los 22 años adolece de la madurez cerebral de un reconocimiento social congruente, pero después de los 22 años una mujer ya sabe por dónde va la vida. Este proceso para los hombres promedio tarda hasta los 25, 26 años. Quiere decir que las mujeres biológicamente por hormonas conectan más rápido la corteza prefrontal y en consecuencia los hombres nos tardamos más en generar estos procesos. Conclusión, ante este punto, liberación de dopamina nos quita la corteza prefrontal. Y por otro lado, la etapa de la vida que más nos hace liberar dopamina es la adolescencia y la juventud temprana. Hasta antes de los 25 años tenemos una tasa de liberación de dopamina tan grande que en promedio nos reímos desde 125 hasta 180 veces al día. O sea, nos reímos de todo, pero después de los 40, de los 50, no nos reímos más de 50 veces al día. El cerebro se pone más exigente, pero también el cerebro ya no tiene tanta liberación de dopamina. En parte esta explicación es en por qué en las primeras etapas de la vida los enamoramientos son más intensos. Y ante esto, no tenemos corteza prefrontal, tenemos mucha dopamina, tenemos una conexión y entonces es un hecho que la gran mayoría de nosotros vivimos las primeras experiencias del amor antes de los 20 años como una manera tan fuerte y tan vívida que nos van a dar una experiencia que vamos a querer ir repitiendo por la vida sin darnos cuenta que nos estamos capacitando. La siguiente diapositiva muestra claramente estas diferencias que son básicas. ¿Cómo el cerebro adquiere información del medio ambiente? Pues bien, lo hace a través de los ojos, de la nariz, de la boca. Y fíjense nada más, en el cromosoma X la mujer tiene 1,344 genes. En ese cromosoma sexual el varón solamente tiene 45. En términos generales, uno de los genes que se está duplicando y que está funcional en los dos cromosomas X es el de la rhodopsina, que ayuda a ver los colores. Por consecuencia, las mujeres tienen una mayor interacción de afianzar su atención sobre los colores cálidos. Y esto tiene un proceso también de evolución ontogenética, que significa que las mujeres pueden detectar los colores rojos con una mayor madurez y por eso una mujer puede tener una mayor interacción con los colores cálidos. Por eso, querido Aarón, si usted quiere llamar la atención de una mujer, un color rojo le va a caer muy bien. Por otro lado, vean ustedes, las mujeres y los hombres no escuchamos de la misma manera. ¿Qué significa esto? En la cóclea, específicamente en el sitio donde se está dando el órgano de corte y la percepción de los sonidos, los hombres solamente tenemos un tipo de células pilosas. Las mujeres tienen dos tipos de células pilosas. Y el mismo sonido agudo genera en un varón, por ejemplo, un potencial de acción cuando una mujer puede generar 10 hasta 100 potenciales de acción. Y esto implica claramente que el oído femenino es muy perceptivo y tiene mayor calidad de atención y procesamiento de seguimiento de los ruidos. Esto implica claramente que la desensibilización del oído masculino es más fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Los varones con sonidos agudos se cansan más rápido. Por eso, mujer, si usted tiene la voz muy aguda, después del minuto 18-19 va a perder la atención de su varón promedio. Esto significa que hay que muy bien saber en qué momento se discute, porque después del minuto 22-23 de una discusión, de nuevo, si la voz es aguda de la mujer, ya cansó al oído masculino. Esto basa principalmente también en los fenómenos de cómo ponemos atención de manera distinta a hombres y mujeres. Los niños pueden rápidamente perder su atención cuando la voz de una maestra es muy aguda y no es que se trate de un déficit de atención. Simplemente el oído del varón, entre más agudo sea el sonido, más rápido se distrae y se disensibiliza. Pero si pasamos esto ahora para el sentido del gusto, las mujeres tienen mayor percepción para el dulce. Las papilas gustativas que están en la punta de la lengua son las que perciben el dulce y las mujeres tienen 30% más para los receptores al dulce. Esto implica claramente que para el proceso de afianciamiento, de interacción y de poner atención, una mujer puede entonces, si usted le regala el reforzador positivo, que puede ser un chocolate o un dulce, liberar más dopamina que un varón promedio. Entonces los chocolates funcionan muy bien, más para la lengua femenina que para la lengua masculina. Si seguimos en esta secuencia, bueno, ahora pasamos al olfato y a la sensibilidad per se. Fíjense nada más, las mujeres tienen de un 10 a un 15% más cantidad de receptores para la percepción, tacto fino, temperatura, para la percepción de la vibración. Y entonces, esto quiere decir que el homúnculo sensitivo es discretamente más conectado en las mujeres, hasta un 15%. Por eso las mujeres, en términos generales y sin llegar a determinismos, perciben mejor una caricia que un varón promedio. Y esto implica claramente que, desde el punto de vista neurofisiológico, la interacción de una caricia es muchísimo más apreciada por área cuadrada y micro cuadrada en las mujeres que en los varones. Y bueno, el último órgano que vamos a hablar, pues es el olfato. Ya dijimos que esto es importante porque las mujeres seleccionan a la pareja a través de este olfato. Aquí están los tres artículos del Instituto Kalolinska, en donde indica claramente que la mujer percibe este olor con una precisión tan grande y el hombre no puede hacerlo. Por lo tanto, esto afianza la manera como se selecciona la pareja. La mujer, y esto tiene un implícito desde el punto de vista fisiológico, ¿cuál? Una mujer tiene una etapa reproductiva más corta que un varón promedio. Abajo en esta diapositiva vemos una flecha roja, rosa, que dice que pues si una mujer empieza a tener su etapa, su primera menstruación entre los ocho, once años, y esto se acaba a los cuarenta y cinco, cincuenta años, comparado con la vida reproductiva de un varón. Un hombre a los setenta y cinco, ochenta años podría ser papá, cincuenta años puede ser papá. Es decir que desde el punto de vista de medición nada más de la capacidad de reproducción, los varones tenemos más tiempo y la mujer no puede perder tanto tiempo como nosotros. Es por eso que tiene una herramienta neurobiológica que el olfato se le otorga. Y esto también es una explicación por la cual una mujer cuando huele el complejo mayor histocompatibilidad parecido al suyo, lo rechaza. Es decir que las mujeres no es que no quieran estar con uno o no le guste ese varón promedio. Sin embargo, una mujer puede cambiar totalmente en cuestión de tres minutos la dinámica de relación con un hombre y decir, me voy, no quiero estar más aquí. Y uno se queda pensando, ¿qué dije, qué hice o qué diablos vio? Desafortunadamente o afortunadamente. Este es un principio neurofisiológico que hoy se empieza a entender por estos descubrimientos en el campo de las neurociencias, en donde indica claramente que una mujer cuando huele este complejo mayor histocompatibilidad diferente al suyo, interacciona con mayor dinámica porque está habiendo genes diferentes al de ella y dice, podemos compaginar genes copias con las mías que son diferentes y adaptarse muy bien. En relación a copias semejantes a las mías que pueden generar enfermedades. El principio de estas enfermedades que pues por interacción de consanguinidad se dan es muy conocido en los reyes. Y ante este punto también es una explicación por la cual las mujeres, como se están oliendo entre ellas este complejo mayor de histocompatibilidad, pueden caerse muy mal sin otra explicación, más que no pueden tener esa interacción porque seguramente el complejo mayor histocompatibilidad esté involucrado. Este proceso incluso hace que una mujer pueda sincronizar sus ciclos menstruales. Si hay una esposa con dos o tres hijas y están expuestas al complejo mayor histocompatibilidad del padre, entonces si empieza a menstruar una en cuestión de 24 a 48 horas menstruan las demás mujeres, generando ciclos de interacción ante este punto. Hoy resolvemos que los varones promedio entonces somos más visuales y desafortunadamente lo voy a decir de una manera muy práctica, pero sí, sí existe este proceso. El hombre al ser visual en cuestión de menos de 10 segundos ve ojos, pero después ve el escote y después del segundo 22 hace evaluaciones corporales con la cintura y con las nalgas. Este evento natural que por momentos y ante este momento tan difícil de esta dinámica de interacción entre el proceso de relacionarse, lo vemos que biológicamente está involucrado. Y entre más niveles de testosterona y el procesamiento de la voluptuosidad del cuerpo de una mujer desde el punto de vista de los senos y de las caderas, llama poderosamente la atención a un hombre. Este factor biológico está prácticamente visto en todas las especies y sin embargo la especie humana es la única capaz de tener actividad sexual en cualquier época del año, en cualquier día del año y en cualquier momento del día. De una manera interesante tendríamos que entonces agregar este proceso que desde el punto de vista social sí puede ser modificado y digamos reinterpretado en estas condiciones. Cerebro de un varón promedio de un kilo 350 gramos y el de una mujer un kilo 250 gramos. Teniendo el mismo número de neuronas, algunos libros hablan textos de 1.6 billones de neuronas, otros de 100 mil millones de neuronas. Lo que tenemos que decir es que teniendo el mismo número de neuronas las mujeres los tienen más conectados, las mujeres tienen una mayor dinámica. Imagínense nada más en este ejercicio simple, un te amo en el español, una mujer lo entiende a los 300 milisegundos, a los 500 milisegundos lo pasó al hemisferio contralateral. Queda plenamente entendido en un cerebro femenino a los 700 milisegundos. En cambio un cerebro de varón se tarda 300, 500, 600 y hasta los 900 milisegundos lo pasa al hemisferio contralateral. Esto quiere decir claramente que la velocidad de comunicación para palabras muy simples para un cerebro de un varón cuesta más trabajo esta comunicación a nivel cerebral. Y esto se explica claramente porque los niveles de 17 beta estradiola en el cerebro y específicamente en las neuronas piramidales genera una mayor aparición de espinas dendríticas. Hay una relación directamente proporcional a mayor nivel de estrógeno mayor espina dendrítica y esto en toda prácticamente la vida. Esto indica y hace una caracterización muy importante. Las mujeres en estas etapas reproductivas tempranas indican claramente que este evento cuando más estrógenos hay mayor conectividad desde el punto de vista sináptico tiene. No podemos soslayar este factor. Es por eso que las mujeres dependiendo también del ciclo menstrual, es decir, los niveles de hormonas hacen que estas conexiones también sean motivadas, sean distintas en ese proceso y ante este factor no podemos cambiarlo prácticamente en ninguna etapa de la vida. Esta huella neurofisiológica hormonal la vamos a llevar prácticamente para siempre. Y ante este punto déjeme ponerle este ejemplo caracterizado ya desde prácticamente el inicio de este siglo. Si nosotros contamos en una neurona piramidal del área C1 del hipocampo en donde se está procesando memoria y aprendizaje y contamos en 10 micras de esta neurona que se encuentra ahí, en una dendrita encontramos prácticamente 10 por cada 10 micras de aproximadamente 14 hasta 15 espinas dendríticas en un cerebro masculino. Y en una mujer 22 y 23. Pero una condición de estrés, este factor cambia porque el hombre conecta más neuronas y la mujer desconecta. Es decir, que en el fenómeno de estrés agudo un hombre va a conectar más neuronas y una mujer se desconecta. Este es el único proceso fisiológico en el cual el varón en forma dinámica va a superar a una mujer. Estrés agudo. Y estamos hablando en un estrés de una hora y media. Es decir, que en el estrés agudo un hombre va a tratar de conectar más redes neuronales y una mujer prácticamente se encuentra digamos vulnerable a este estrés. Eventualmente este se revierte y una mujer se va a adaptar más rápido a un estrés acrónico que a un agudo. El amor está en el cerebro y lamento decirlo para todos los románticos que nos dicen, pero es que está en el corazón. No. Me encantaría decirle que le damos vuelta al corazón, pero no. El corazón no tiene más de 22 mil neuronas. Para generar un proceso específico de conducta necesitamos de uno a dos millones de neuronas conectadas en serie. Esto implica claramente que para que el cerebro genere emociones sí se necesita de grandes redes neuronales y hay diferencias. Por eso, sin llegar a determinismos, la gran mayoría de los seres humanos se expresamos de manera distinta la relación de amor. Y esto, de nuevo, también teniendo factores de antecedentes psicológicos y sociales. Pero veamos cómo el cerebro nos juega en esos momentos distintos y mal pasadas. La comunicación del hemisferio cerebral izquierdo es lógico, congruente y objetivo. Entendemos el lenguaje y hablamos con el izquierdo. En cambio, con el óvulo derecho somos creativos. Y en esta diapositiva ven ustedes la estructura que comunican los dos hemisferios cerebrales. Se llama cuerpo calloso. Para principios del siglo pasado, el cuerpo calloso fue descrito como una comunicación entre estos dos hemisferios. Pero las mujeres tienen 30% más grande el cuerpo calloso. Esto indica claramente y específicamente el anterior, que la comunicación de los dos hemisferios cerebrales es desde el punto de vista funcional, dinámico y por cantidad de información más fuerte en el cerebro de las mujeres que el cerebro de los varones. Si hacemos una relación del hipotálamo en verde en esta diapositiva, amígdala cerebral en rojo e hipocampo en amarillo. Fíjese usted, hipotálamo, el proceso de cambio de las actividades neuronales con las hormonas, de las redes neuronales específicas en los cambios de horario, en la especificación de por qué me motivo con una persona. Amígdala cerebral en memoria, pero también específicamente en generación de estímulos relacionados con conductas e hipocampo, principalmente memoria. Aquí están estas tres estructuras que pues con ella prácticamente activo toda mi vida. En el hipotálamo es del 10 al 15% más grande en varones. Si uno se estaría preguntando ¿y qué tiene más grande el cerebro de los varones? Parte el hipotálamo y en otra parte la amígdala cerebral. El hipotálamo es discretamente más grande en las mujeres, en el hombre que las mujeres, hasta un 15%. Y si lo vemos en amígdala cerebral, hasta 85% más grande en el varón. Esto implica claramente que los varones tenemos más grande las amígdalas cerebrales relacionadas con procesos de activación, que van relacionados con las conductas violentas. Pero habrá también que analizarse que la amígdala cerebral izquierda trabaja más rápido en las mujeres que en el varón. Se queda uno pensando, a ver, si el varón la tiene más grande la amígdala cerebral, pero la izquierda trabaja más rápido en las mujeres. ¿Por qué? Hoy sabemos en parte este proceso, porque la relación que existe de la amígdala cerebral con el centro regulador respiratorio y centro regulador cardíaco es más fuerte en las mujeres y más dinámico y más intenso. Conclusión, la proclividad a cambiar emotivamente el corazón, la respiración, es más fuerte en las mujeres que en los varones. No obstante que los varones tenemos más grande la estructura que relaciona los aspectos conductuales. El área tegmental ventral es hasta 75% en las mujeres. Esta área libera muchísima dopamina. Aquí inicia el procesamiento de sentirme bien en la vida. Pues las mujeres tienen esta área cerebral más grande y por dinámica de liberación dopaminérgica es más grande la liberación de dopamina en el cerebro de las mujeres. La motivación, los aspectos de sentirse bien son más fuertes en las mujeres. Bueno, si de nuevo, sin llegar a un proceso determinístico, si analizamos plenamente la duración de un orgasmo de una mujer que va de 10 a 12 segundos con respecto al de un varón que es de 5 a 7 segundos, en parte se explica por este cambio en el factor liberador de dopamina porque el área tegmental ventral es más grande en las mujeres. El hipocampo es hasta 25% más grande en las mujeres. El fenómeno de recordar, de reverberar información está conceptualizado más grande en este cerebro femenino. Por eso ellas prácticamente están reforzando constantemente mucho su interacción conductual. No es que, y tal pareciera que cuando un científico describe estos fenómenos parecería una justificación. Pero habrá que entender que sí se puede trabajar y modificar esto en el hecho de que podemos trabajar más nuestro hipocampo. Hoy sabemos que los músicos e incluso los taxistas pueden tener el hipocampo más grande entonces esto también depende de una dinámica de cómo interaccionamos y hacemos nuestra cotidiana con el hipocampo. Y el giro del cíngulo es 20% más grande. En esta diapositiva, que a mí me gusta mucho en lo particular, indica claramente cómo la funcionalidad e interpretación de la vida de estas redes neuronales, de ver el rostro de alguien, ver cómo se modifican sus comisuras parperiales, cómo frasea, incluso su movimiento corporal, rápidamente lo detectamos por esta estructura. El giro del cíngulo, que se conecta principalmente con el hipocampo y la amígdala cerebral entre los 7 y 14 años, es la zona que sufre en la vida y al mismo tiempo que interpreta muchas cosas. Aquí están las neuronas espejo y en estas estructuras estamos hablando que podemos copiar y sentirnos motivados por lo que puede estar pasando con alguien por el giro del cíngulo. Las mujeres tienen 20% más grande el giro del cíngulo. Parte de esta empatía, parte de este entendimiento social es, digamos, favorecido por parte de ellas. En esta dinámica de interacción del amor, en esta dinámica del procesamiento del enamoramiento, nos daremos entonces cuenta. Ellas están, desde el punto de vista proclives, a reforzar más, a interpretar mejor, a ser sociales y al mismo tiempo liberar más dopamina que un varón promedio. No es que entonces en esta justificación el hombre no deba hacerlo, puede aprenderlo y es ahí que le lleva más tiempo hacerlo. Finalmente, en esta secuenciación, si hacemos un análisis del tipo de comunicación que se da y de la calidad de información que se recibe y cómo se interpreta, nos queda muy claro que teniendo el mismo número de neuronas, la conectividad, la densidad sináptica que hay en el cerebro izquierdo es más fuerte en las mujeres. En los estudios en el castellano nos damos cuenta que una mujer promedio habla de 25.000 a 32.000 palabras desde que se levanta a las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche que se duerme. En relación a un varón promedio que habla no más de 15.000 palabras. Esto quiere decir que el cerebro masculino está mucho en una función de ser más básico en su, digamos, léxico y muy, digamos, limitado para emitir una información con respecto a una mujer que efectivamente y dependiendo también de su ciclo menstrual en el que esté, entre más estrógenos todavía estas palabras pueden irse para arriba. En el inglés es un poco, digamos, menor esta diferenciación, pero es un hecho que las mujeres en términos generales hablan más. Entender esto no es para decir quién es mejor o peor, simplemente para entonces entender cómo nos podemos complementar y específicamente si queremos cambiar por dónde podríamos hacer estos factores de cambio. Los procesos de llevar una terapia adecuada, de poder y querer cambiar y sabernos motivados para hacerlo, pueden cambiar este factor que en términos generales, pues esta información se sacó antes de saber, digamos, que esto podría impactar positivamente en una mejor interacción y relación de las parejas. Sabemos que la corteza prefrontal es lo último en madurar y que si bien las mujeres llegan a estas etapas más tempranas, entenderemos también por qué algunas conductas en hombres de la misma edad que una mujer pueden llegar a ser también cercanas a un adolescente o a una persona inmadura. O resolvemos que sí, nos tardamos más los varones en llegar a esta madurez. Y en este proceso, finalmente, en la última, en estas siguientes diapositivas, analizaremos. Aquí están los genes que están en el cromosoma X, 1344 contra los 45 que habíamos dicho del varón. ¿Por qué es importante? En un halotipo, en el gen 45, en uno de estos genes que están en el cromosoma Y, nos damos cuenta que está este involucramiento en los cambios, en la percepción y la liberación. Por un lado, de dopamina. Esto es lo que hace la dopamina en la vida. Genera unos aspectos muy importantes de cambios en la secuenciación de la liberación y de frecuencia de activación de neurotransmisores. Pero la dopamina va disminuyendo en la vida y también con los mismos procesos. No hay felicidades eternas. La dopamina se libera y al mismo tiempo nos desensibiliza para ese mismo factor que nos liberó dopamina. Por eso el primer beso es fundamental. Y aunque vengan más besos en la relación, no van a significar ni siquiera lo mismo por momentos. Esto quiere decir que la misma o la caricia más sublime la podemos y llegaremos a desensibilizar. Este es el punto y es parte del secreto de una relación y del amor. En el enamoramiento teníamos mucha dopamina, pero después va cayendo. Y entonces el secreto es tratar de mantener con esos niveles bajos de dopamina una mujer en una mejor interacción. ¿Quién nos logra dar estos procesos? La oxitocina. Y depende mucho también de cómo estamos construyendo este evento. Se nos quitó la dopamina, pero ahora tenemos oxitocina y extraño a la pareja y extraño la manera de ser sin necesidad de tener este proceso. Tengo apegos si cambiamos conductualmente, pero también hay que entender que no todos los apegos son sanos. Y construimos apegos patológicos que uno se queda pensando ¿por qué? Si sé que me hace tanto daño, me sigo afianzando una relación que tal vez no funcione. Y en esta secuencia terminamos prácticamente diciendo que la vida sí tiene un factor que hay que entender. Los niveles de dopamina vienen hacia abajo. El metilfenidato nos dio esta información, ya se ha tomado, ya se ha inyectado, nos damos cuenta de algo. La liberación de dopamina cambia en la vida. Por lo tanto, sepamos entender en qué etapa de la vida estamos. Si seguramente hoy a los 50, 40 años volteo y digo ¿qué hice? Tal vez me arrepiento incluso de esas relaciones que no debieron haberse manifestado de esa magnitud. Yo te diría abiertamente, era tu fuente dopaminérgica lo que te hizo caer. Fue la disminución de tu corteza perfrontal con tanta dopamina. Tal vez te diste ese proceso. Hoy tendremos más elementos para entenderlo. Y seguramente esta relación y esta categorización de diferencia en generaciones dirán, bueno, ¿por qué entonces nuestras generaciones fueron tal vez tan duras en castigar y decirnos? Porque su fuente dopaminérgica ahora ha disminuido con respecto a cuando yo tenía 17, 20 años en donde creía que todo podía ser más fácil. La dopamina funciona en la vida de manera distinta. Y ya prácticamente entonces en este proceso diremos como primera conclusión que el amor, el amor es duradero, el enamoramiento es corto. El amor percibe en su realidad al otro. Es un proceso que se construye. Es una expresión del entendimiento de la otra persona. El enamoramiento pasa más por un proceso neuroquímico y un proceso ególatra de cuánto también me quiero yo para entonces buscar en otra persona lo que para mí podía representar. La oxitocina va a mantener muchas estas relaciones. Y es parte del secreto de la vida. Tener esa oxitocina y saber, saber con quién la estoy llevando. Y en este contexto, lo sabemos y tenemos que tener en consideración algo muy importante. Así como este estado neuroquímico a veces nos juega prácticamente en la vida, pues algunas cosas. Tenemos que entender que el 75% de lo que nos pasa todos los días en una evaluación con respecto a evaluación, está basado en la subjetividad de mi estado neuroquímico. Si hoy vengo contento, si hoy vengo feliz, si hoy desayuné, si hoy estoy con la persona que quiero y tengo que lidiar con un problema, seguramente voy a tener mejores estrategias para salir de él. Pero el cerebro humano también suma lo negativo. Si hoy tengo A, B y C como problemas principales, hoy va a ser un problema muy fuerte porque estoy sumando lo negativo más intenso. Yo te pido que si hoy también tenemos que hacer un análisis de esta subjetividad, lo veamos. Y si vas a tomar una decisión importante, esperes 24, 48 horas para tomar este proceso. Cuando uno hace como de investigador, como científico, un análisis de esto, pues sí a veces dicen bueno es que los científicos acaban con el romanticismo, en especial los médicos, porque nunca me van a explicar adecuadamente qué me pasa. Déjeme explicarle algo, nunca vas a tener más de 15 mejores amigos. Cuando yo leí ese artículo prácticamente me vine para abajo porque yo pensé que se estaban equivocando. Yo traté de hacer más en mi cuenta y yo te invito que me estás viendo en este momento lo análisis de la misma magnitud. ¿Qué significa esto? Para el cerebro humano hacemos cosas repetitivas. Prácticamente en toda la vida vamos a regresar a 22 lugares que más nos motivan. Cuando dije ¿por qué 22, no 25, no 30? 22. Si eso es análisis, específicamente estamos ahí el 82% de la población. No vas a tener más de 15 mejores amigos. De hecho, vas a lidiar y te vas a dar cuenta de algo. Que algunos a los que le dices que son tus mejores amigos, si tú les preguntaras a ellos sin que, bueno no tú, otra persona, si realmente es tu mejor amigo, te verías una gran sorpresa. La gran mayoría dirían, no, no, no es. Lo que te tengo que decir es también una de esas ecuaciones biológicas, matemáticas que pueden involucrarse y que tenemos que tomar en consideración. 87% de las personas que hoy conoces, hoy en el 2020 conoces, en menos de 5 años se van a ir de tu vida. Estoy hablando de todas las posibilidades que tengas, amigos, conocidos. Quiere decir que de 10 personas que conoces, 9 se van a ir en menos de 5 años y solamente te vas a quedar con una que trascienda en tu vida después de esos 5 años. Y uno se queda pensando, y entonces, pues la probabilidad de que esté con alguien es muy baja. Ya te diste cuenta. La necesidad que tengamos que tener dopamina en nuestro cerebro para disminuir estos procesos y afianzarlos mejor. Esto involucra claramente que el ser humano, somos individuos por necesidad biológicamente, necesitamos de muchos seres humanos. Y ante este punto, sí quiero que seas consciente de estos eventos a mediano o largo plazo. Hoy sabemos que entre más te opones, más liberación de dopamina. Por eso también hay que saber que este fenómeno que se llama síndrome de Rumi-Julieta lo tengas que tener en magnitud. Cuando a alguien le dices no te conviene, tu cerebro libera más dopamina. Por eso habrá que tener mucho cuidado a quién se lo dices y cómo se lo dices. Y evidentemente sin corteza prefrontal, estás dándole indicación contraria. Sigue con esa persona, afiánzate más grande y entonces métete en una dinámica de autodestrucción que después de cuatro años vas a voltear y le vas a decir, tenías razón. ¿Por qué lo hice? Porque te hizo síndrome Rumi-Julieta. ¿Para qué nos enamoramos? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Por qué teniendo cerebros diferentes? ¿Por qué sí sé que son muy pocas las personas? Porque es un fenómeno que nos toca desde el punto de vista biológico. Si ustedes me dicen yo nunca me he enamorado doctor y nunca lo he hecho, yo le diría vamos a hacerle una resonancia magnética en este instituto porque evidentemente algo está sucediendo. Ella es Helen Fisher, la persona que aparece en esta diapositiva. Una mujer que está en el campo de las neurociencias. Recomendamos todos sus libros, sus artículos. Ella publica aproximadamente 15 artículos promedio por año. El año pasado publicó 18, imagínense nada más. Estudiando el amor desde una categorización netamente de imágenes cerebrales para que nos diga claramente estos procesos. Como investigadora ella lo ha dicho, no voy a cometer ningún acto antiético. Se ha casado siete veces y nos daremos cuenta que entonces uno voltea y dice ¿Quién? La que ha estudiado el amor tantas veces lo ha hecho. Dice sí. Y sigo sabiendo cómo se hace el pastel y me sigue gustando. ¿Para qué? La pregunta es ¿Para qué sirvió todo esto? Pues para mantener una interacción y una dinámica y una cohesión social. Para sentirme junto con alguien y saber que podemos construir algo en conjunto. Pero sin lugar a dudas ¿Cómo lo podemos evaluar? Hoy sabemos que tenemos que tener tres evaluaciones fantásticas. Uno te debe de gustar. ¿Cómo sé que llegué a ese amor? Porque cuando ya termine el enamoramiento ¿Cómo sé que lo hice adecuadamente? Hacer esta evaluación en el enamoramiento seguramente vas a poner una palomita. Y va a decir sí estoy enamorado pero espera cuando ya los niveles de dopamina hayan disminuido tendrás que evaluar tres cosas fundamentales. Una que te guste. Nos gusta la simetría de cara. Nos gusta la relación entre hombros y cadera. Nos gusta la relación de que las mujeres tengan más cadera que hombro. Por ejemplo la simetría de cara que va involucrada con sentirnos sanos con una apreciación de juventud. Por otro lado debe tener inteligencia. ¿Cómo medimos inteligencia? ¿Cómo me ayuda a resolver problemas? ¿Cómo me río junto a esa persona? Y finalmente el reconocimiento social. No solamente cómo lo veo yo sino cómo lo ve la sociedad. Y entonces cuando una pareja dice bueno estoy con alguien que es importante y me siento muy bien y que además es admirado por otros pero es mi pareja y además es inteligente y nos pasamos riéndonos todos los días tal vez de de tonterías pero se la pasan riendo. Y además me gusta si estos tres factores están involucrados el cerebro para cambiar a esa persona difícilmente lo va a hacer. Pero también cuando una pareja uno de estos tres factores no está bien el proceso de que se termine esa relación es más probable y que esto pueda cambiar. Ante este punto y finalmente queremos agradecer su atención y decirles que estamos abiertos para cualquier duda y cualquier situación que ustedes quisieran de verdad hacernos hoy o en futuras comunicaciones. Muchas gracias doctor Calixto por tu presentación. Muchas gracias por ponernos de una manera tan no sé cómo decirlo, tan rica, tan explicarlo de esta manera, tan sabrosa en términos culinarios y poder comprender cómo es la fisiología del amor que es un tema que es un gusto que tú seas quien esté hablando de él y nos da mucho gusto pues estar acá y es un tema que seguramente sirve de mucho interés de todos los que están escuchando esta videoconferencia. Les recuerdo que esta videoconferencia está siendo grabada por lo que pues hemos formulado algunas preguntas que le vamos a hacer al doctor Calixto de acuerdo con las publicaciones y demás contenidos que él nos ha compartido. Y bueno, comenzamos Rocío. Así es doctor, justamente en la revisión de los libros que el doctor Calixto ha publicado, muy interesantes todos ellos y sobre todo explícitos en el sentido de la neurofisiología que hay en este fenómeno que es el amor. Hay que subrayar que habla usted de un 75% de interpretación de lo que nos pasa en la vida. Y también por parte de la Universidad de Harvard, por ejemplo, hacen un estudio con una resonancia de cómo reaccionan las personas ante este amor de una persona conocida y el amor romántico. Y ellos visibilizan que el que participa más es el circuito de recompensa. ¿Cómo es esto doctor? ¿Cómo lo podríamos digerir quienes no somos neurofisiólogos? Rapidísimo. En ese proceso la interpretación de que se da en la corteza occipital se dan en áreas de asociación y activan a un centro que se llama área tegmental ventral y al núcleo acúmbens generando liberación de dopamina en la magnitud de la proyección de lo que uno desea. La gran mayoría de nosotros consideramos que no tenemos prejuicios y lamento decir que sí. Tenemos muchos sesgos desde el punto de vista neuronal. Tenemos sesgos, por ejemplo, sesgo de negatividad. Si alguien me dice no, si alguien no me hace caso, automáticamente mi cerebro le va a poner más atención. Cuando, pues, desde el punto de vista fisiológico, si yo quisiera ser un poquito más lógico y congruente, pues no le haría caso a quien no me hace caso. Este evento natural es que el área tegmental ventral, cuando yo veo algo que me gusta, veo una persona que me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque desde pequeño lo entendí como un facto para liberarme, o sea, para mí era el prototipo de belleza. Alguien me lo dijo que era así. Si cierto tipo de color de piel, si cierto tipo de características de la conducta, automáticamente proyecto yo esa sensación. Entonces se libera dopamina específicamente de estas áreas, que son las mismas redes neuronales que están involucradas en el sitio donde, pues, cuando mi equipo favorito anota un gol, o cuando yo siento que estoy comiendo algo que me encanta, o el mismo sitio, digamos, las mismas neuronas que están involucradas con las adicciones. De tal manera que cuando liberamos, específicamente, cuando alguien nos gusta, nos hace coliberar, y ya si nosotros le gustamos, hacemos coliberación, nos hacemos codependientes de esta liberación de dopamina, entonces los dos nos ponemos tontos y estúpidos cuando en realidad nos estamos liberando dopamina. No eres tú, es tu dopamina. Y en la magnitud de que dependiendo la edad que estés, te darás cuenta de algo muy interesante. Por eso, esta coliberación y esta activación es más fuerte en las etapas tempranas de la vida, cuando estamos adolescentes en esta juventud. Y si alguien no nos lo explica, bueno, pues somos capaces de cometer muchos errores que desde el punto de vista social dirían, y lo decimos los adultos que nos ofanamos de ser socialmente correctos. ¿Cómo fuiste a cometer ese error? Pues todo mundo hemos cometido un error semejante, si no igual, porque somos la única especie que somos capaces de equivocarnos con el mismo error más de dos veces. Lo tengo que decir, es este factor de liberación de dopamina. Ahí también está involucrado el síndrome de Roma y Julieta. Así que el proceso es aprender a que este proceso nos va a tocar a todos en alguna u otra magnitud, pero entonces entender que va a pasar y que estas conductas simplemente, si nosotros las sabemos llevar adecuadamente, nos van a enseñar y efectivamente son factores muy muy cercanos a la liberación de dopamina. Gracias. Doctor Calixto, en tu presentación tú nos mencionabas cómo después de tres años, ¿no? Puede haber un decremento de la dopamina y entonces se va elevando los niveles de oxitocina y algunos otros neurotransmisores y demás. Y se va haciendo como un amor más maduro, más que involucra áreas ya prefrontales y demás. Y me gustaría saber, ¿qué sucede? ¿Hay algún modelo, una hipótesis de qué sucede? A mí me llama la atención, como especialista en adultos mayores, en las relaciones de los adultos mayores cuando tienen 40 años con la misma pareja, que creo que de repente cada vez estamos viendo como más extintas esas relaciones. Sí. Pero, ¿qué sucede en ellos? ¿Qué elementos neurobiológicos posiblemente podrían estar involucrados en consolidar una relación por largo tiempo, como sucede en ellos? Aquí los factores sociales y psicológicos son fundamentales, porque son los que involucran directamente la manera como el vínculo puede cambiar y hormonalmente sostenerse. Si lo veo por oxitocina depende mucho de cómo nos tocamos, cómo nos estamos afianzando. El hecho de tocar a alguien, el hecho de abrazar a alguien es fundamental. El ejemplo característico, alguien está llorando por la razón que quieras. Fue un detonante y entonces lo abrazamos. Después de 10 a 15 minutos de un abrazo de contención, se separa y te dice, me siento mejor. No le hemos cambiado el problema, no le hemos cambiado la realidad, pero liberó oxitocina en el momento que está abrazado. Que no es lo mismo llorar solo que cuando te abrazan. Y en ese contexto la calidad de liberación de oxitocina es fundamental. Primera etapa de la vida. Si en esa etapa nos coliberaron oxitocina, si vivimos en un vínculo muy fuerte con otras personas de adultos, si estamos condicionados para que, para tratar de que, de mantener esa relación es muy fuerte. Aquí el problema es muy serio. Cuando a una persona no hizo esa interacción, esas dinámicas, les va a costar mucho trabajo, pero se puede reaprender. Y es ahí entonces que juega el papel muy importante en la pareja. Y dice, no, oye, te quiero abrazar. Y hay quienes hacen así de ladito, ¿no? Así de, no, espérame, no, de lejos, ¿no? No, 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 a ver, permíteme. Y un abrazo poco a poco y gradualmente lo va generando. Hay un estudio muy importante también en la Universidad de Harvard. De 5 a 15 abrazos hace fundamental el cambio de la conducta de una persona. Si una persona va abrazando, si una persona se va tocando con otros, prácticamente las personas sienten esa afección, ese apego y se construyen mejores relaciones. Para las personas que son mayores es evidente que es un hecho de que va disminuyendo la sensación tanto auditiva como visual y el tacto se convierte en algo fundamental. Es esa liberación de oxitocina. Mi recomendación como neurofisiólogo es nunca deje de abrazar, nunca deje de abrazar a sus seres queridos, independientemente de la edad de contención. Vaya asociado con un evento natural de decirle y reforzarle la importancia que tiene la vida. Por eso las personas que se van quedando solas, este impacto es tan fuerte y hoy lo sabemos. Entre mayor soledad hay, menores niveles de oxitocina y niveles muy bajos se van dando de una proteína que se llama BDNF, que incluso va mermando su memoria. Por eso es una persona que tiene mucho contacto físico, ya tiene 70, 80 años, digo, habrá que entender que hay otros factores, pero si controlamos las enfermedades crónico-degenerativas, la pobreza, la mala nutrición, la mala calidad de sueño, controlando eso y abrazando a las personas, de verdad son personas que tienen 80 años y platican de su infancia o de eventos recientes y uno dice ¿qué pasó? Evidentemente influye muchísimo la sensación de pertenencia a la familia. Es fundamental el tener ese contacto. Vaya como el vínculo, el apego, ¿no? Vaya infancia es destino, pero también tener presente que podemos reconfigurar un poco esto en la experiencia de vida y con la otra pareja, ¿no? Así es, no se me vino a la mente Freud, con todo respeto, desde el psicoanálisis, por esta cuestión de la relación con la madre, ¿no? Freud así lo maneja, ¿no? Estamos buscando ese objeto de amor perdido y cuando tú nos hablas, doctor, de los 7 a los 14 años y la importancia de las relaciones con la madre y de ahí también el impacto en las relaciones amorosas, ¿cómo es que él no tuvo acceso, no? A resonancias y sin embargo lo plantea así, ¿no? La importancia de la primera relación para futuras relaciones con él. Sí, y hay personas que a veces dicen, de manera que te digo, estoy perdido. No, no, no estás perdido, o sea, si yo reconozco que estoy violento, que estoy disfuncional y que la terapia, el proceso de reorganizar esto, que uno se queda pensando, bueno, hoy nos dieron cuenta las personas que meditan, nos vinieron a enseñar tanto a las neurociencias que dice uno, ¿cómo? Sí, la meditación reorganiza la amígdala cerebral. Entonces, las personas que meditan y saben respirar y saben tener en relación su respiración, cambian la forma como la amígdala cerebral se mete en conductas negativas. Exacto, por eso es bien importante tener estos temas vigentes, hablar de estos temas porque sí hay evidencia sobre esto y desde luego que son intervenciones que podemos realizar en nuestra vida cotidiana, incluso nosotros como profesionales de la salud, vaya, vamos adquiriendo y vamos enriqueciéndonos al saber de todo esto. Les agradezco a todos los que se han conectado, les recuerdo que este programa ha sido grabado, por lo que les pido que envíen los datos, el nombre de la sede en la que ustedes se conectaron y cuántas personas están conectadas en cada sede. Vamos a continuar con distintas preguntas, ¿qué te parece, Rocío? Vamos a tratar de atinar, vamos aquí a hacer como un juego a ver si atinamos a las preguntas que pudieran hacer en la audiencia y al principio del programa nosotros decíamos, nos formulábamos la pregunta, bueno, ¿es saludable enamorarse? Parece que sí es conveniente hacerlo, parece que sí es conveniente estar acompañados en la vida y hay incluso una mayor sobrevida. Sí, sí, la Organización Mundial de la Salud te dice, si tú estás con pareja, puedes hasta aspirar a vivir 10 años más, son 9.7, imagínate, ¿no? Pero son 10 años. Con respecto a una persona que está solo, entonces sí, efectivamente, el hecho de convivir, ya sé que algunos nos dirán, bueno, ¿pero con quién? Porque yo tengo al roomie al lado y la verdad es que es horrendo vivir con este o con esta y luego dice, no, más vale solo que mal acompañado. Le tendré que decir que el hecho de tener la experiencia de pareja ayuda muchísimo. Ese proceso de cuidarse e incluso de saber que tiene que llegar a casa o saber que, pues, está alguien esperando. Este condicionamiento que a nivel cerebral modifica la liberación de oxitocina cambia incluso la, digamos, frecuencia, la tasa de incidencia de infartos y de hipertensión o de crisis hipertensivas. Entonces, imagínense nada más, o sea, es por el hecho de tener a alguien, de estar con alguien y la salud cardiovascular se puede modificar y la actividad inmunológica. Hoy resolvemos que cuando una persona se muere, y lo sabemos muy bien, dicen, bueno, ¿qué tragedia? Porque casi tres meses después murió la esposa o murió el esposo. Porque evidentemente estaba y careció de ese vínculo, se cambió esa modificación y efectivamente a nivel cardiovascular o inmunológico impactó. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que se separan? Por la razón que ustedes quieran y manden. Y en el divorcio se vive y entonces o él o ella aparece el cáncer. Y uno se queda pensando, bueno, ¿qué tragedia? Una tras otra. Sí, seguramente vamos a seguir estudiando esto, pero vamos a documentarlo mejor. Pero hoy sí nos queda muy claro que vivir en pareja adecuadamente nos libera estos factores neuroquímicos que nos hace adaptarnos mucho mejor. El cerebro humano viene de una evolución de haber caminado prácticamente 12 kilómetros diarios. Y hoy no caminamos. Y hoy estamos sentados mucho tiempo, ¿no? Y ella a su punto dice, bueno, ¿y eso qué, doctor? Si no, no te estoy preguntando. No, lo que te estoy diciendo es que hemos cambiado tantos hábitos que los consideramos normales. Irse al trabajo a sentar, ¿no? Viajar sentados. Está mucho tiempo. Bueno, pasar más de dos horas sentados contribuye a una disminución de aporte de sangre al cerebro que si lo multiplicas por años, después de los 50 años, cada 10 años va a disminuir 5% nuestra corteza cerebral. Eso implica que, pues, deberíamos estar caminando, deberíamos preocuparnos más por hacer ejercicio. Pero si yo estoy con alguien que me dice, vámonos a caminar, seguramente mi reticencia a irlo a hacer podría ser menor y entonces te digo, pues vamos. O si yo invito a alguien, te digo, oye, pues podemos ir a hacer esto, aquello. La posibilidad de que me mueva ya de cosas con mayor, digamos, énfasis se puede hacer. Así que la importancia de vivir, el cerebro está hecho para vivir, digámoslo de alguna manera. Es una evolución de estar en un clan social y estar con alguien. Gracias. Con relación a esto, quisiera hacerte una pregunta más. Está documentado que la sobrevida, por ejemplo, en hombres viudos o solteros es mucho menor. Incluso multiplica por cuatro el riesgo de suicidio en hombres que viven solos o que son solteros comparados con las mujeres. Y con relación al contenido de tu presentación, tú decías o hablabas del tamaño de la amígdala izquierda y de la capacidad de procesamiento. Pareciera que a los hombres nos es mucho más difícil vivir sin ellas. Tendrá que ver el tamaño de la amígdala izquierda y que ellas tengan una mayor capacidad para procesar y para procesar la pérdida. Cada vez vemos más mujeres longevas, viudas desde hace muchos años y no así sucede con los hombres. Sí, digo, y sin determinismo sí es uno de los procesos que más frecuente se da. Sí, este es un factor, el hipotálamo también en función de cambios de regulación y de contraalimentación. Hoy sabemos que también los fenómenos hormonales las, digamos, cuando una mujer ya termina sus ciclos menstruales y entre etapa menopausia, la protección se la otorgaron las hormonas. Hoy sabemos que una mujer cuando está menstruando, entre etapa reproductiva, la probabilidad que tenga un infarto es bajísima, pero después ya nos parecen los hombres y mujeres. Y la capacidad, por ejemplo, de resolver un EBC, por ejemplo, hemorrágico, o sea, una hemorragia en el cerebro, en el hombre es más catastrófica que en una mujer. Hoy resolvemos también que estos patrones dependen mucho de los niveles de progesterona que tuvo en la vida. Una mujer, por ejemplo, con los niveles de progesterona, aún así cuando ya no esté menstruando, le disminuyen la capacidad de edema cerebral que el hombre no tiene. O sea, nosotros somos más propensos a inflamar el cerebro. Son muchos factores involucrados en donde desafortunadamente la muerte neuronal para el hombre es más fuerte que en las mujeres. Después de los 35, 38 años, todos los seres humanos en promedio, perdemos de 5 mil a 15 mil neuronas todos los días. O sea, esto ya es, dice uno, ya esto es terrible. A ver, todos los días, sí, todos los días, pero si no comió, son más. Si no durmió, son más. Si bebió alcohol, son más. Si fumó, son más. Si no hubo sexo, son más. Entonces te das cuenta que sumas estos días, meses, años, te das cuenta que el principal, y bueno, e inmersos en una cultura en donde el estrés por momentos se está bien visto. O sea, es que tengo mucho trabajo. Ah, te dejo, ¿no? Cuídate mucho. Ese de cuídate mucho es lamentable. Yo no lo tengo y tú sí. Entonces, en ese contexto, el fenómeno de cómo nos adaptamos al estrés crónico también influye. Por lo tanto, si los varones deberíamos tener mayor percepción de esto, porque desde el punto de vista cardiovascular, nuestro corazón no tiene esta protección hormonal que cuando llegamos a una etapa donde ya comimos, fumamos, bebimos, y hemos hecho de algunas cosas que una enfermedad nos generó tantos puntos, hoy sí somos más propensos. Las hormonas influyeron, pero también la salvo del cerebro. Y lo dices muy bien. Las mujeres, aún teniendo mayor probabilidad de tener depresión, un hombre sucede que se puede suicidar con una frecuencia más fuerte, desde el punto de vista por estas condiciones que una mujer. Así es. Bueno, hemos hablado de todas las bondades de estar enamorado. Rocío, no sé qué te parezca si ahora hablamos del otro lado y hablamos del desamor. Así es. Respecto al rompimiento, por ejemplo, doctor, hay diferencias en el giro del cíngulo entre hombres y mujeres y con ellos se vive diferente el rompimiento. En parte, sí, pero fíjense nada más con esto. No es lo mismo cuando lo ves venir a cuando te lo toman a la culpa de la calle. ¿Por qué? Porque cuando lo ves venir es un proceso más trabajado. Ahora, déjenme les cuento. Las primeras dos experiencias de ruptura son las que más enseñan. Si tú preguntas a hoy, que ya tienes cierta edad y dices, bueno, yo ya para romper, incluso rompería con un profesionalismo, si me permiten la palabra, de que estamos hablando. Incluso cuando te dicen, tenemos que hablar, tú hasta dices... Sacas el protocolo. Sí, ¿no? Ya te lo sabes. Ah, mañana me voy. Y tú así... A ver, espérame, no entendí. Sí, mañana me voy porque ya hay otra persona. No, bueno. Te toman totalmente fuera de lugar. El proceso es terrible. Y lo primero que se sube es una activación del giro del cíngulo. La estrategia de estos eventos, y lo digo con mucho cuidado, es que entre más dolorosos y más caóticos y traumáticos son, más enseñan. Por eso cuando uno dice, no, 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 ¿de qué me habla usted? Es más, ¿cómo le voy a agradecer a una persona que se portó tan mal conmigo y lo pudo, y pudo haber dado esa misma ruptura de una manera más empática como lo hizo? Ah, bueno, eso es lo que tú crees. ¿Por qué? Porque en realidad mucho es una interpretación de las cosas como se dieron. Y te tengo que decir, efectivamente, no es lo mismo romper entre los 17, 20, 21, 22 años, que como sea, es más caótico, te da estrategias para entender primero procesos de dolor, vergüenza y abandono. Situaciones que entonces te cambian la liberación de dopamina y cambian la de oxitocina y vasopresina, y entonces te conviertes en un individuo que te dolió mucho, pero que aprendiste de eso. ¿Cuál es el grave problema? Que como nunca lo vivimos, o la gran mayoría estuvimos envueltos en una esponja, en una burbujita, y nos toca esto en la vida, más grandes, el proceso se desborda más rápido. Por lo tanto, el desamor es, desde el punto de vista neurofisiológico, es como si a una neurona le quita su fuente dopaminérgica y la exige en la misma tasa y magnitud que la estaba dando esa persona. Por eso un clavo no saca otro clavo, porque a veces queremos erróneamente meter a una persona que nada tiene que ver con esto, pensando que es semejante, o con eso voy a hacer sentir mal a la otra persona. Esto ya depende mucho de los caos que hemos vivido en la vida, pero desafortunadamente buscamos mantener nuestra liberación de dopamina, y no es así. Somos únicos en la liberación de dopamina. Ahí sí te puedes sentir así. Y cuando mandas ese mensaje de, nadie te va a querer como yo. Ese es el mensaje. Nadie te va a liberar tanta dopamina como yo en la magnitud de tu área tegmental ventral, y te va a poner tan tonta o tan tonto como te he puesto yo. Pues claro, sí, pero además de eso, te está enseñando y estás aprendiendo, pero en el punto ya de este proceso, es que ya sea que lo esperabas, o ya sea que te tomaron, y no lo esperabas, esos dos procesos entran, te enseñan, y algo que le enseña enormemente al cerebro es esta discrepancia de no sentirse querido. Es algo que cuando, de verdad, y espero desde el punto de vista, y no es un juego, agradecerle a esas personas que más nos hirieron, para decirles, siento ahora lo que fue la separación, pero ahora sí tengo la magnitud de comparación, y efectivamente me ayudaste a capacitarme, ¿para qué? para no volverlo a sentir, o tener estrategias para verlo con mejor énfasis. Por lo tanto, estos cambios neuroquímicos, sí nos los enseñan, sí son necesarios aprenderlos, y estas circunstancias, sabernos, digamos, circunscribir mucho mejor en estos entendimientos. Siempre vamos buscando cuando nos dicen, ya no te quiero, nos quedamos con eso, cuando creo que lo más hermoso sería, dame una explicación, ¿por qué ya no me quisiste? Y ese es uno de los factores, y otra es una práctica muy concreta, ¿para qué quieres estar con alguien que no quiere estar contigo? Si tú resuelves esa respuesta, si tú resuelves esa pregunta, si te das una adecuada explicación, creo que estás en parte para llevar una mejor solución del conflicto. Excelente, doctor. Y mujeres y hombres lo viven diferente entonces. Y la buena noticia es que sí, hay entonces una resiliencia emocional, y habrá muchas exparejas que tengan que dar un diplomado ya, porque lograron hacer más resilientes al otro, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, no sé si tengas alguna otra pregunta. Sí. Seguro hay muchas preguntas ahora en la audiencia, y nos matarían de que no las hagamos, entonces vamos formulándolas. A nuestro doctor Calixto. Bueno, doctor, tú lo subrayas bien, no determinismos, ¿no? Sí. No es solamente que en nuestro cerebro hay una fiesta de químicos y se da el amor, tiene que ver mucho la interacción, lo social, lo individual. ¿Qué tan importante crees tú que sería desde la familia educar para el amor? Porque hablabas tú, estamos en una burbuja, y esa burbuja no suele ser siempre protectora, sino pues suele ser el desconocimiento. ¿Qué recomiendas tú para los padres y los adolescentes sobre el dar en el amor? Qué hermosa pregunta, y qué manera tan interesante de plantearla. Hay eventos que van a suceder sin que uno, me pongo como papá, sin que uno esté presente y sabemos que van a suceder. Y de eso ponga usted a su hijo o a su hijo la manifestación que usted quiera. Como profesional, estamos involucrados en esta, digamos, etapa de atención de la salud mental y nos damos cuenta que por momentos no tuvo ni siquiera elementos para poder entenderlo. Y eventualmente pues ya entró y está en primera división jugando en etapas amorosas sin saber cómo estaba eso. A lo que quiero con esto llegar es, si podemos decir que hay una muy buena etapa, es entre los 7 y 14 años. Sí, efectivamente, y lo voy a decir con mucho cuidado. Si hay un divorcio entre los 7 y 14 años de los hijos, el impacto va a ser muy fuerte para su vida, pero habrá que regresar y hablar como debe ser y reinterpretar y reorganizar y enseñar. Que es lo que queremos. Y aquí sí se necesita, por ejemplo, un profesional que ayude, que fortalezca y que lleve esto. No hay que dar sobreprotección. De la misma magnitud. Hay parejas, hay personas que dicen, no, es que no quiero que te hieran, no quiero que pases lo que yo pasé. Y ese es un mensaje muy triste, muy fuerte, para la construcción que su giro del símbolo y su amígdala cerebral en ese momento están llevando. ¿Por qué? Porque en lugar de estarlos ayudando, estamos prácticamente quitándoles la dimensión. Si es importante que ponga la silla y se levante, y a lo mejor que caiga, y uno entender que cayó y tal vez le duela, pero no va a pasar más allá de eso. Entiéndase dentro de esta metáfora, que estos procesos, si no sabemos enseñarlos, si por el contrario se los quitamos y no le damos una adecuada explicación, estas personas sí pueden tener cambios categóricos. Mensaje. Si no tenemos elementos para contener, habrá que pedirle a profesionales. Si los tiene, habrá que hablar siempre con la verdad y darle la magnitud y la interpretación que usted le dé a las cosas. Y esa explicación puede cambiar con los días. O sea, hoy, ¿sabes qué? Entendí mejor esto. Y retroalimentar siempre un canal de comunicación abierto es muy importante. Y finalmente, saberse de que se equivocó y saberlo decir, ahí me equivoqué. Pero hoy puedo vivir con mejor, digamos, elementos. Porque la gran mayoría de nosotros, de nuestros cerebros, es no, no se equivocó. No perdí, empaté. Y te dices, no, no, a ver, espérame, no, fue así. Y la verdad, en términos generales, nos hace mejores personas entender que nos hemos equivocado, pero que hemos resuelto ese punto. Si yo me quedo exactamente con esa percepción, siempre va a ser negativo. Hay un artículo publicado en Científica de Mind en el 2017 que dice, se encuentran dos personas que 10 años antes tuvieron una relación. O sea, imagínate, se vuelven a ver 10 años después. Jueguen conmigo este ejercicio. De hecho, yo saqué el artículo y le dije a mis alumnos de laboratorio, hey, miren, les voy a leer esto. Todos estábamos con la boca abierta con la conclusión. La gran mayoría nos quedamos con la persona con la que quisimos. En la medida que dejamos de querer a esa persona, o sea, que se separe a esa persona y que ya no la queremos de la misma magnitud, pero que le guardamos cierto cariño y a veces hasta como coraje, el cerebro va generando ediciones y entonces va quitando lo malo y nos va incrementando lo bueno. Y cuando lo volvemos a ver 10 años después, no bueno, el proceso es, ¿cómo te ha ido? Y entonces empezamos a reaccionar y el ejercicio es muy interesante. Se quedan de ver en un bar, pasan a la siguiente etapa, tienen actividad sexual y responde a lo que el artículo plantea. El 87% de los casos que reciclan, es decir, que vuelven con una pareja de tanto tiempo, se vuelven a sentir mal o peor que si lo hubieran pasado de largo. Conclusión. O sea, no estamos diciendo que no esté mal. No lo haga en casa. Pero, tenga usted esto en magnitud porque nos vamos a sentir mal. Y por otro lado, cuando alguien me pregunta, doctor, ¿me puedo enamorar de la misma persona? Después, sí. Sí se puede, pero no va a ser de la misma magnitud. Y quiero que también lo tenga siempre presente. Así es. Bueno, pues con esta pregunta ya responde lo que yo estaba pensando hablar ahora sobre la infidelidad y que es uno de las conductas más frecuentes y uno de los motivos de consulta o uno de los eventos, uno de los fenómenos que más vemos en las pacientes. Y sobre todo ellas que tal vez lo hablan con mayor frecuencia en las citas. Y entonces, muchas veces viene como podemos comprender con tu plática, con todo lo que tú nos has compartido, cómo viene el enamoramiento y entonces no hay un juicio y entonces pues te vas y te enamoras de otra persona fuera de la relación. Pero, ¿hay elementos para recobrar a la persona partiendo de este amor este maduro, prefrontal, es sano, no es sano? ¿Cómo podemos concebir la infidelidad, esta conducta dentro de la fisiología del amor? Se puede reconquistar, sí, sí se puede, pero también esto es un vínculo y una interacción que la otra persona quiera, porque si el otro no quiere, por más que hagas, es más complicado. Uno, dos, hay que recordar que la infidelidad, el proceso biológico se puede explicar incluso diferente entre mujeres y varones. Yo siempre lo voy a decir, la infidelidad de la mujer va muy estructurado y neurológicamente favorecido, es decir, la mujer tiene infidelidad más inteligente que un varón promedio. Y lo voy a decir, ¿por qué? Porque la mujer evalúa con el complejo mayorista o compatibilidad y dice, este complejo es mejor que el que tengo. Y entonces dice uno, bueno, ¿pero por qué hiciste eso? Bueno, porque dentro de las muchas cosas, ahora yo creo que lo podrán decir mejor, pero en su momento es que vi a esta persona, me motivó más, tuvo más atención, me enamoró de una manera distinta a lo que yo tenía. Parte de los procesos de monotonía, de no cambiar y tener siempre la misma dopamina, llega otro, te dice que eres muy guapa, que eres muy hermosa, que te gustaría y pum, genera esto. Pero si el proceso no pasa por el complejo mayorista o compatibilidad, este proceso se cae. Es natural y lo dijimos, un promedio de tres a cuatro años es suficiente para ver la parte crítica. Se cometen muchas locuras ahí. Hemos conocido tantas historias de que se fue y dejó hasta los hijos. Pues sí, porque evidentemente el proceso lo hizo en la etapa. Pero también hoy reconocemos que los varones también somos muy básicos y la evaluación pasa por un proceso visual y social. A una mujer siempre se le va a categorizar mejor entre más joven sea. El cerebro humano favorece muchísimo el proceso de la juventud. La mujer también lo hace, pero de nuevo categoriza otros factores. El social. Hay un estudio en la Universidad del Sureste de Nueva York que lo replicó casi al mismo tiempo. Yo se leí en Estados Unidos estas dos universidades muy prestigiales y la luz que dio fue la siguiente. Una mujer puede evaluar a un hombre feo como atractivo y entonces uno se queda así de, no, a ver, no, eso es un contrasentido. No sé, porque la evaluación social que le da lo hace ver como este hombre económicamente me va a dar algo que el otro no me da, aunque esté guapísimo. aspecto que entonces luego la gran mayoría de los varones diría, ah, ya ven, son interesadas. No, ellas pueden ponderar estos factores de mayor interacción. Luego entonces, con todo esto, este es un proceso visto por lo biológico pero también por lo social. Se aprende mucho. Las generaciones que fueron infieles pasan procesos a la siguiente generación. Entonces ves a los abuelos y ya luego los papás o tíos y luego los sobrinos o hermanos y entonces te quedas viendo y dices, bueno, esto es un problema de familia o qué pasa. Se ve mucho, entonces también hay factor social. Si la sociedad lo permite, si entre amigos dicen, ah, pues vas, nadie te va a decir nada y hasta lo motivan y hasta lo motivan, vale, ¿qué crees? El factor está, está, está prácticamente, si lo psicológico dicen, pues yo ya lo aprendí, no pasa nada. Y si lo biológico, bueno, en lo biológico lo dijimos, no creo que no quedó muy claro, pero lo manifiesto, la vasopresina cuando se eleva muchísimo, la hormona antidiurética, o sea, uno, si esto lo lees hace 10 años, diría, ¿qué tiene que ver la hormona antidiurética, la vasopresina, con esto? Pues es una comunicación de la vasopresina para hacer hormona antidiurética entre el hipotálamo y el riñón. Mucha hormona antidiurética, pues, cambia el factor como liberas, digamos, la formación de orina. Pero de la hipotálamo hacia arriba, es el giro del cíngulo hacia el tálamo, el procesamiento cambia y las conductas se convierten con mucha vasopresina en un proceso de relaciones superficiales. Resulta, en el Instituto Karolenska también se demostró que ciertos varones tendientes a la promiscuidad, muy infieles, ¿qué era lo que más contenían? Traían niveles altos de vasopresina y se pusieron a buscar. Digo, bueno, ¿por qué la vasopresina? Y en el cromosoma allí tenían un alelo elevado, el RS334, que ahora es una prueba pre-nupcial para este año y apareció en Europa. RS334. Imagínate, o sea, nos vamos a casar y llegamos y te dicen, bueno, pues su futuro esposo tiene gran probabilidad de promiscuidad con una tendencia muy elevada de hacer relaciones superficiales. ¿Cómo vamos a andar dopaminíaco? Seguramente lo vamos a pasar de lado, pero hoy sin llegar de nuevo a que si, no es el gen de la infidelidad, pero hoy lo sabemos que quienes lo expresan tienen esa conducta. Ahora, a la pregunta de, ¿y entonces todos los infieles tendrán RS334 positivo? No sé si todos, lo que sí sabemos es que hay infieles que no lo tienen, que no lo expresan. Y entonces dices, bueno, esto ya está complicado. Hay que ver entonces los factores genéticos, biológicos, psicológicos y sociales que involucran a una sociedad para hacerlo. hoy la, digamos, infidelidad femenina es más visible o se ve más que hace 20 años porque no teníamos la manera de medirlo exactamente de cómo corroborarlo. Pero hoy que lo vemos estamos casi iguales ya, o sea, por cada hombre que dice ser infiel también hay una mujer y siempre les voy a decir sí, pero los factores biológicos al menos que están involucrados es que la mujer se supo enamorar de otra persona y no poder cerrar el vínculo porque seguramente quiera al otro pero al otro le generó liberación de dopamina de una manera distinta que los hombres lo hacemos. Qué interesante, doctor. Y tomando en cuenta que el amor está en el cerebro ahora que ya lo sabemos, no está en el corazón, está en el cerebro y en tu libro de El amor y el desamor nos expones diferentes historias donde hay personas que no tienen salud mental. Cuéntanos, doctor, si es lo mismo amar con y sin salud mental. No, definitivamente no y este es el problema que lo descubrimos ya en etapas por momentos avanzadas y que decimos ¿qué pasó? No me dejarán mentir, hay historias que uno voltea y dice bueno, ¿pero por qué pintó a la mujer violenta, doctor? A ver, todas las historias son reales y yo lejos de que si el proceso, no, no, no. las mujeres tienen mayor probabilidad de tener enfermada limítrofe o borderline que un varón promedio y nos damos cuenta que son, somos lo quien llega a tener el borderline, encantadores, maravillosos, pero caóticos y tenemos una sensación de que nos vamos a separar, sexualmente son increíbles y eso no lo vemos hasta que pues empiezan a ver como ciertos datos de pues me rompió, me rompió la computadora por una discusión y entonces te das cuenta que dices no, esto ya no es normal porque de acuerdo a mi experiencia curricular amorosa pues esto yo nunca lo había visto y ahora me tengo que esconder en el baño hasta que se le pase un poco pero las reconciliaciones son fabulosas o enamorarse de un psicópata que son más psicópatas los varones y entonces hacen todo regalan, llevan seductores increíbles y dices es que tengo todo con él todo lo que había deseado y después vienen los primeros jalones los primeros moretones y entonces uno voltea y dice bueno pero es normal porque me quiere y entonces en el libro está la secuencia de que pues ahora lo hace con otra persona y ya no quiere ver a la previa y entonces dice no que hizo todos estos procesos definitivamente cuando no hay buena salud mental se amplifican pero como estamos enamorados no lo solemos ver y entonces este es un problema con quien estoy por qué hizo eso y es un grave dilema y como nos juegan síndromes Lomeo y Julita de déjalo eso no es normal no lo vemos normal y si creemos que estamos con el control de las cosas el mensaje si algo te lastima si algo te molesta si hay un moretón si hay ofensa si hay violencia eso no es amor estás pasando por un proceso de mala salud mental y es lo que viene en el libro o sea la lectura es léelo esto es lo que es común en esas patologías y esperemos que no te pase a ti ese es uno de los eventos que yo sí considero que nos ha pasado mucho como cultura como sociedad en donde oye por qué no se diste con esa persona y nos daremos cuenta que sí atrás había una historia de una inadecuada salud mental correcto bueno pues muchas gracias de verdad que estoy casi por concluir con una paradoja no si hay que enamorarnos pero ojo porque no hay enamoramientos inteligentes entonces vaya que es un tema que da mucho de que hablar hay mucha tela de donde cortar sobre esto muchas gracias doctor calixto por acompañarnos les agradezco a todos los que se han conectado a esta sesión de videoconferencias les pido por favor que coloquen en el chat el nombre de la sede en la que se conectaron en qué institución están y cuántas personas están conectadas en cada una de las sedes nuevamente muchas gracias doctor calixto el doctor calixto colabora como profesor en varios de nuestros cursos este creo que en este año va a estar como profesor en un curso nuevo que se llama salud mental sin dolor de que justo es un curso que coordina el doctor pellicer de la dirección de neurociencias y en otros cursos también has estado en el de tanatología creo y es un profesor de aquí del instituto nos da mucho gusto que nos acompañes y les comentamos sobre los próximos cursos Rocío en la presentación ah perdón pero nada más comentarles que ahora hay tres simples pasos para inscribirse si ustedes dan click al cartel en el cartel dice inscríbete aquí dan click ahí viene primero llena en un formulario con datos generales en un formulario es un formato de google validamos nosotros los datos y les enviamos un correo con los datos del banco o para que ustedes coloquen su datos de exención de pago números de trabajadores y son del instituto y después de ese correo les envía en el correo vaya les envían un link para que suban el comprobante de pago y luego les llega el correo de confirmación y nuestros cursos son los siguientes el primer curso justamente es terapias de tercera generación para los trastornos de ansiedad hacia nuevos horizontes terapéuticos y este es ya muy próximamente 17 y 18 de febrero había 165 inscritos el viernes de la semana pasada entonces no todos han concluido su proceso de pago entonces hay personas que están pendientes de hacer el segundo paso les pedimos quienes ya se han inscrito que concluyan porque únicamente pues podrán tener acceso y el cupo está limitado a 120 personas únicamente podrán ser quienes hayan concluido el pago es un curso que nos acompaña el doctor Giorgio Nardone que es quien ha realizado una propuesta de terapia breve estratégica que entra dentro de los modelos de terapias de tercera generación los contenidos están en la siguiente diapositiva doctor este es el programa de este curso es un curso muy corto de dos días comienza el doctor Nardone con la conferencia magistral y bueno hay muchos otros especialistas en terapias de tercera generación donde se va a hacer una revisión de todos estos enfoques dirigidos para el manejo del trastorno de ansiedad y estos son los otros cursos próximos que tenemos tenemos el curso de diagnóstico y tratamiento de los trastornos del espectro autista que se va a realizar a mediados de marzo lo coordina la doctora Pati Zabaleta de aquí del instituto que es la especialista en autismo y tenemos otro curso más es el de manejo integral de la depresión doctor del 20 al 22 de abril y hay que mencionar que ya están abiertos los procesos de inscripción para cualquiera de los cursos que les interese así es ustedes se pueden inscribir ya desde la desde la página de aquí del instituto y bueno pues este era en el que anunciábamos al doctor Calixto esta videoconferencia la realidad es que tenemos una próxima videoconferencia el 26 de febrero que se titula actualización en trastornos del espectro autista hacia donde vamos y nos va a acompañar justo la coordinadora del curso de autismo les pido nuevamente nos envíen los datos de las sedes que se han conectado les agradezco muchísimo y espero nos comprendan y nos perdonen que no hemos transmitido en vivo este programa esperamos ya que el próximo programa que tengamos ya va a estar en vivo les agradecemos a todos muchas gracias doctor Calixto gracias Rocío y nos vemos entonces en dos semanas para el 26 de febrero que tengan un muy feliz 14 de febrero hasta pronto y nos vemos en el próximo